En otra información, un conductor de motocicleta fue internado en el Hospital General después de impactar su vehículo ligero contra un camión cisterna de una empresa gasera en el periférico Luis Donaldo Colosio. Esto fue a la altura del fraccionamiento Chula Vista. Los hechos alrededor de las 9.30, el afectado responde al nombre de Rodolfo Enrique, de 39 años de edad, quien presenta múltiples lesiones en su cuerpo. El conductor de la cisterna, propiedad de la empresa Quino Gas de Tijuana, era conducido por un chofer identificado como Héctor Guillermo. Presentó algunas lesiones mínimas porque en este mismo punto se documentó otro percance automovilístico. Fueron dos desarrollados en el mismo lugar. El conductor fue retenido para las indagatorias correspondientes y el deslinde de responsabilidades.